...un descuido y una vaquilla... ...la ha enganchado y ha muerto, vamos, en el acto... ...medidas de seguridad, pues el corro cumple todas las medidas de seguridad... ...y nosotros pues intentamos que las cosas se hagan bien... ...porque no queremos tener estos problemas... ...en verdad aquí en el pueblo hace 60 años que hacemos toros... ...y nunca hemos tenido un fallecimiento, este es el primero. A ver, esta señora lleva desde toda la vida yo desde que tengo 17 años... ...que la hemos visto siempre, en todos los ruedos, en todas las plazas... ...tanto en Denia como en Benidorm, como ha estado, está en Pamplona... ...ha ido de toda la vida, toda la vida, de plaza en plaza toreando... ...también es verdad que es una mujer que irá mayor... ...pues puede ser que los 70 años pasados los tuviera... ...claro, no son los mismos reflejos que pueda tener... ...y también es verdad que ha sido una mala suerte... ...porque en este caso ha cogido primero a un chico... ...le ha dado un buen revolcón, que ese chico ya ha tenido mucha suerte... ...y después pues se ve que ella creía que estaba el toro encerrado... ...cuando no estaba encerrado y pues ha venido por detrás... ...en 30 segundos, pues nada, eso... ...la ha cogido pero ya te digo, ha muerto en el acto, en el acto... ...en el pueblo y en todas las localidades toreras... ...es un icono en la, con la tauromaquia y con la cultura del toro... ...llevaría 50 años a los Baus y a los Baquer... ...y una pérdida muy grande. ¡Gracias por ver el video!